Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo y breve video en el canal. En esta ocasión resulta que tenemos que hablar de lo que acaba de decir Alfred Molina, ya que el actor acaba de confirmar su participación en la tercera película de Spider-Man en el MCU, Spider-Man No Way Home. En una extensa entrevista con el portal Variety, el actor Alfred Molina confirmó que él volverá a interpretar al Dr. Otto Octavius en la película Spider-Man No Way Home. Esto confirma al fin tantos rumores sobre su casting en dicha película. El actor también habló del intenso secretismo en esta película, revelando que todo el mundo del cast estaba bajo órdenes estrictas de no hablar sobre nada de lo que pasaba en el set. Bromeando sobre sí mismo, dijo que fue el secreto peor guardado de Hollywood, ya que él técnicamente vio todos los reportes que confirmaban su participación. Bueno, cuando estábamos filmando la película, estábamos bajo las órdenes de no hablar absolutamente nada de esto, porque se suponía que iba a ser un tipo de gran secreto. Pero bueno, ya sabes, está todo esto en el internet. Yo me podría describir como la peor persona para guardar secretos en Hollywood. Molina también mostró su entusiasmo de volver a interpretar a este mítico villano del Hombre Araña en la tercera película de Spider-Man en el MCU, diciendo que volver a interpretar a este villano es algo maravilloso y al mismo tiempo interesante. Es algo maravilloso. Es interesante volver 17 años atrás y volver a interpretar el mismo rol. El actor también comenta que el director de la película, John Watts, le bromeó diciendo que en este universo nadie muere realmente. Parece que John Watts le explicó sobre cómo la película retomará la historia del villano en ese momento que terminó en Spider-Man 2 en el mismo río, donde él muere ahogado. Molina también confirma que la película usará tecnología para desenvejecerlo, tal como hicieron con Samuel L. Jackson en Capitana Marvel, para hacer que se viese como el Otto Octavius de Spider-Man 2. Así que, queridos amigos y amigas, parece que podríamos tener varios indicios de que sí. Spider-Verse confirmado. Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, déjamelo saber con un buen y hermoso like. Si no estás suscrito, bueno, ya sabes, ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao.